¿Qué es la construcción de un modelo de negocio? Cuando nos largamos a emprender o cuando nos largamos a crear una empresa usamos mucho nuestra pasión, nuestro amor por lo que queremos hacer nuestra perseverancia, claro que sí y eso de alguna forma corre del centro de la escena lo que es clave para la perdurabilidad y es la construcción de un modelo de negocio Existen cuatro elementos básicos, no es tan complejo pero son solo cuatro los que tenemos cualquier organización del mundo independientemente del tamaño y de la actividad y de la zona geográfica en donde trabaja cualquier organización tiene personas cualquier organización desarrolla procesos, tiene activos y construye sociedades Esos cuatro elementos son la base del modelo palancas de construcción de empresas perdurables que es el que sostiene la perdurabilidad del tiempo y lo que cualquier empresario debería hacer es pensar ¿Qué tiene dentro de esos cuatro casilleros? ¿Con qué cuenta? Vamos a un ejemplo claro, un restaurante No, no, no pensemos una gran desarrolladora de física cuántica No, un restaurante o un desarrollador de software Si vos llegaras a tener un desarrollador que conociera un idioma de programación y ese desarrollador fuera uno de los pocos desarrolladores que conoce ese idioma de programación en una geografía determinada, vos tenés una palanca El concepto palanca es ¿con qué vas a construir ofertas diferenciales? Porque yo no quiero ser ni mejor ni peor que otro Yo quiero tener una propuesta diferencial para que mi público objetivo me detecte como un proveedor potencialmente superior al resto pero no por ser mejor o peor, sino porque tener algo que ese proveedor necesita Mi escuela de negocios es una escuela de negocios que creció en los últimos 10 años como ninguna otra porque nosotros desarrollamos y diseñamos una oferta diferencial ¿Por qué era una oferta diferencial? Porque cuando todo el mercado enseñaba estándar de capacitación para, no importa el tamaño nosotros pensamos ¿a quién le estamos hablando? Estamos hablando de un señor que es un empresario PYME que no tiene tiempo, que no tiene paciencia que no tiene presupuesto para dedicarle a la capacitación ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un diseño especial Ese diseño especial diferencial está basado en algunas palancas Yo tengo que tener profesores en mi escuela de negocios que sean capaces de plantarse en una clase y que ese empresario PYME se quede obnubilado por lo que le está diciendo porque si no, a los 15 minutos se levanta y se va ¿Por qué se va? Porque tiene miles de cosas que hacer tanto más importante como escuchar una clase Este ejemplo es el que tenés que pensar vos para tu modelo de negocio Si vos no pensás en conceptos de diferenciales o en términos de palancas que construyen diferenciales es muy probable que tu empresa no sea perdurable Claramente lo que nos está pasando y lo que vemos hoy en las aulas es un problema constante y sistemático de caída de demanda De todas las variables que envuelven a la actividad empresaria hoy en las PYMES hay claramente una muy fuerte caída de la demanda Y esto no es una valoración ni política, es una realidad O sea, si uno analiza cualquier indicador que tenga que ver con lo macro ve que los sectores de la economía argentina en el último año sufrieron una caída muy relevante ¿Qué es lo que hace eso? Eso lo que hace es amplificar las necesidades de los empresarios Si vos tenés abundancia, si el mercado crece a tasas del 7, 8, 10% uno podría decir, bueno, hay para todo Y en el fondo, si yo no construyo ofertas tan diferenciales bueno, no pasa nada porque igual esto va funcionando y el mercado va creciendo y yo algún pedazo de esa torta me voy a quedar Cuando la torta sea chica, vos tenés que extremar tu capacidad analítica Bueno, el gran desafío es cómo construir tu modelo de negocio con un escenario que se avizora también en este año como mínimo igual que el del año anterior Ante ese contexto, la respuesta siempre es la misma Construcción de modelo de negocio ¿Qué es lo que hace eso?